A continuación, Santiago A continuación, Santiago Hola amigos de Santiago Ya terminando nuestro recorrido por acá Por Puente Nacional Santander Visitando este cultivo de guayaba De Don Ramiro Duarte Quien nos acompaña en esta travesía Que vinimos aquí a tierras santandereanas Tierras de la provincia de Vélez Para conocer más sobre el cultivo de la guayaba Ya en capítulos anteriores En los dos capítulos anteriores Vimos eso relacionado con Plagas, enfermedades Nutrición del cultivo Generalidades mismas del cultivo Ahora miremos ese componente social Que está ligado al cultivo de la guayaba ¿Cómo me le va Don Ramiro? Ingeniero, buenos días ¿Cómo está? Pues acá amañado en su tierra Con ganas de no irme No, aquí siempre será bien recibido Y cuantas veces quiera Bienvenido Ingeniero Le cuento que tengo guayabo de irme Claro, no, natural Pero aquí estamos prestos A brindar los apoyos requeridos Cuando usted lo considere Y está también nuevamente Acompañándonos acá el ingeniero Freddy Gracias ingeniero, muy amable Y bienvenidos por aquí a esta provincia también Bueno Miremos ese componente social Que nos gusta aquí Tocar en Santiago Viendo el campo de la guayaba Ese componente importante De las personas El empleo Las familias campesinas La mujer rural El joven rural Cuéntenos su proyecto Acá en la finca Guacamayas Guacamayos Es guacamayo Yo estoy con Con las damas De primeras Guacamayas Es guacamayos Vienen guacamayos A campo internacional Bueno Como primera medida A Dios Gracias por permitirnos Estar aquí Liderando este proyecto Contribuyendo Al factor social De la región Indiscutiblemente Ingeniero Aquí Esa es una de las apuestas Es uno de los objetivos nuestros El impacto social En la región Con el cultivo de la guayaba Es bien interesante Cuando la mujer campesina No tiene posibilidades De un empleo digno Cuando las familias Hay escasas Hay escasos recursos Todo esto Se convierte En pobreza Aquí en la finca El guacamayo Obviamente Estamos contribuyendo A desaparecer Esos fenómenos Ingratos En cada una De las familias De nuestra región Por eso Cada domingo Que vamos a cosechar guayaba Básicamente Estamos empleando Un 40% De la mujer rural Estamos empleando Jóvenes Estamos empleando Señores Y básicamente Estamos contribuyendo Con 15 20 jornales El día domingo Entre semana En las diferentes Labores Que se desarrollan Aquí Con el cultivo De la guayaba Obviamente También es importante Resaltar La mujer rural El hombre campesino El joven Que no quiere Emigrar a la ciudad Que aquí Tiene una oportunidad De empleo Y bienvenido sea Siempre estamos Impactando La mujer rural En un 40% Los jóvenes Campesinos En un 20% Y ya los señores En el otro 40% Para completar El 100% Estamos generando Aproximadamente Entre semana Unos 50 empleos Directos Ese es El impacto Social Que genera El cultivo De la guayaba Independiente En donde sea Aquí en la región Eso contribuye A un mejoramiento De la calidad De vida De las personas Es importante Resaltar eso Que haya Un sustento Digno Y a diario Para cada una De las familias Que nos acompañan En este proceso Productivo De la guayaba Bueno Eso en lo social La empleabilidad Se generan empleos Se generan recursos Para otras familias Para otras comunidades Cercanas acá A la vereda Es mano de obra Aquí de la vereda De 100% 100% Mano de obra Aquí de la vereda Totalmente Bien Y me decía Bueno 40% De las personas Son mujeres Sí señor De las personas Que trabajan acá Más que todo En que fertilización Poda Cosecha Lo hacemos En cosecha En poda Fertilización Y fertilización Esas tres labores La mujer rural Aquí nos acompaña Siempre Y nos contribuye Al mejoramiento De nuestro cultivo Y participa Directamente En el mejoramiento Del cultivo Y de pronto Incentivar A estos jóvenes También que están Trabajando con usted Que emprendan También en sus Pequeñas parcelas Que empiezan a expandir También su producción En sus propios Lotes En sus propias fincas Claro Naturalmente Ese es el Digamos El gana-gana Que la gente Perfecciona Sus conocimientos Y los enriquece Aplicándolos En cada una De las parcelas Que tiene Cuando están Directamente Produciendo guayaba También Aquí Una gran parte De la gente Que nos acompaña En este proceso Tiene predio Y tiene Cultivo de guayaba Y aplica Sus conocimientos Porque diariamente Es una retroalimentación Que nosotros hacemos Es un mejoramiento Continuo Porque Las amenazas En cuanto a plagas Son muy dispersas Y a diario Se nos ve afectado Y siempre estamos Continuamente Monitoreando El cultivo Y la gente Está empoderada También En enriquecer Esos conocimientos Para aplicación De esas capacidades En cada uno De los cultivos Que ellos desarrollan Bien Eso Eso es lo que Tiene que ver Con lo humano Con lo social Lo económico Cuéntenos algo más Sobre eso Bueno tranquilo No tiene que detallarnos Mucho Sus estados Financieros Pero Como empresa Como emprendimiento Si nosotros Nosotros le apuntamos A un 10% De utilidad En lo que nosotros Invertimos Tenemos la fortuna Que tenemos un camión Y el producto Lo llevamos Directamente A unas fábricas De bocadillo Entonces Esa guayaba Se queda prácticamente Aquí en la región En la región Sí señor Como materia prima Para el bocadillo Para el bocadillo Y el domingo Sale el camión Con la guayaba Para suplir Los requerimientos De esas fábricas Y obviamente Hay unos recursos Que se emplean Directamente Aquí Para el cultivo Mercado en fresco Para Bogotá Tunja Estuvimos Hace un tiempo Explorando ese mercado Pero es muy competitivo Es muy complejo Entonces Hace mucho rato Que no No lo abordamos ¿Por qué? Porque el precio En la actualidad Ha sido Sostenible Aquí En las fábricas Muy superior A lo que nos pagan Allá en fresco En Tunja Y en Bogotá En las plazas de mercado Sí señor El precio De una canastilla La canastilla Es de 20 kilos Nosotros Hace Digamos Como desde Febrero Hasta el mes Hasta terminando Julio Estuvimos vendiendo 28 kilos 35 mil pesos Canastilla Hoy Hay mucha oferta De producto En otras regiones Se nos ha ido bajando 38 mil pesos 34 mil 24 mil pesos De 28 kilos De 28 kilos De 28 kilos Bueno pues Dentro de esos costos De producción Pues va Es rentable Es rentable Sí el cultivo Es rentable Claro Entonces esa invitación También A todos aquellos productores Que se quieran involucrar En el cultivo De la guayaba No solamente Como negocio Como ya lo estamos viendo Como un emprendimiento Económico viable Sino también En ese aporte social Que se le da Al campo Ese apoyo A las comunidades Campesinas Sobre todo Aquí en la provincia De Vélez A propósito De eso Provincia De Vélez Municipio De Puente Nacional El apoyo De Azofrucol Por eso aquí Nuevamente Nos sigue acompañando El ingeniero Que ha sido El ingeniero Freddy Castillo Que veo Que ha sido Como la La parte Fundamental Dentro de lo técnico Y ese apoyo Como institución También Que le han podido Dar a productores Como Como aquí Don Ramiro Ustedes están Arrancando Arrancando No Ya creo que Llevan un buen Tiempo En este proceso De certificación Y de apoyo De certificación En VPA En Buenas Prácticas Agrícoles Así es Entonces dentro De ese apoyo Tan clave Esa columna Vertebral En lo técnico Ingeniero Ahora si quiero Que me cuente Como es eso De las VPA Ya para Ir avanzando Y concluyendo Nuestra gira Por acá Por Puente Nacional Bueno Gracias Aquí por la invitación Y pues Sí Asofrucol Ya lleva Prácticamente Se inició Un nuevo plan De trabajo Y pues Se ha implementado Con productores A nivel nacional Aquí En el municipio De Puente Nacional Tenemos seis productores Para certificar En VPA Uno En Jesús María Y pues Se les ha ido Orientando De acuerdo A la norma Que es La 30.021 Del 2017 Por parte Del ICA Y pues Se les enseña Se les dan Capacitaciones También El manejo Seguro De plaguicidas Se les enseña Cómo llevar Los registros Se hace Un aporte En cuanto A implementación De todos Los requerimientos De las buenas Prácticas Agrícolas Para dar cumplimiento Con la resolución Y pues Se lleva Prácticamente Durante Este tiempo Que llevamos Este año Aquí en el municipio De Puente Nacional Estamos trabajando Con los seis productores Y pues Ya llevamos Un avance Prácticamente Del 90 95% Prácticamente Que con Con cinco Hay otro Que por cuestiones Económicas De pronto Pues No ha logrado Hacer ese proceso Pero ya Tiene un compromiso Y la idea Es que A octubre Ya prácticamente Contemos con El 100% De los productores Para certificación En buenas prácticas Agrícolas Se les enseña El manejo Agroecológico Se les enseña El manejo Ambiental Se les enseña Se buscan Capacitaciones En primeros auxilios Manejo De extintores Que es Los requerimientos Que tiene la norma Y pues También se le dan Unos incentivos A los productores En En cuanto A A insumos A canecas A extintor Botiquín Elementos De medición Elementos De protección Personal Ahorita Vamos a ver También De acuerdo A lo que Tenemos acá Entonces Lo que El proceso Que ya llevamos Con don Ramiro Duarte Para la certificación De buenas prácticas Agrícolas Básicamente Lo que O los pilares Sobre Sobre los que Ustedes se mueven Es esa Inocuidad Del producto ¿No? El bienestar Del trabajador Sí Y Seguramente El medioambiente Sí señor Son los tres pilares Prácticamente Inocuidad Producción limpia Y Medioambiente Y bienestar De todos los trabajadores Los empleados Que tiene aquí Don Ramiro Como empresa Que esto es una empresa Que de la cual Llevamos también Y lo otro Que también implementamos Es La agricultura Regenerativa ¿Para qué? Para bajar costos De producción Y lo que te decía Hace rato Entonces Que se está haciendo Una implementación En el uso De biopreparados De los cuales Salen muy económicos Una reducción De costos Que don Ramiro Lo puede estar Verificando De acuerdo A los registros Que él lleva Y de acuerdo Al manejo Que él llevaba Antes de Que Azofrucol Ingresara aquí A su finca O sea que estamos Hablando de Reducciones En costos De producción ¿De cuánto? ¿En qué porcentaje? Ingeniero Sí, claro Primero Hablar de la efectividad La contribución Al medioambiente Con esos Biopreparados Y obviamente La reducción Es significativa Estamos hablando De un 70% En costos De En los costos De adquisición De esos De esos Plagicidas Versus Los biopreparados Que hacemos acá O sea que se pueden Reducir los costos Generales Algo Cerca de la mitad Un 50% Más Un 70% Lo que dice Don Ramiro Es muy cierto Prácticamente Pues haciendo Esos biopreparados Se reduce En un 70% Eso En costos De producción Lo otro Se reduce En En La toxicidad Que va a tener Nuestro producto Se reduce En el Medioambiente También Porque ya no hay Contaminación Tan drástica Como es con los Productos de síntesis Química Y lo otro Que se Mejora Es el bienestar De los Empleados Que tiene aquí Don Ramiro De los trabajadores Que tiene acá A sabiendas De que son Productos Que no son Son moderadamente Tóxicos Y que no Hacen un daño Tan drástico En la salud De ellos En la salud De los productores Consumidores Del bocadillo O de la guayaba Cuando se venden Fresco Y pues El bienestar De todo el Predio Sin olvidarnos De que Debemos mantenernos Siempre bajo Esa condición Del manejo Integrado De plagas Enfermedades Porque igual La tendencia Como digo yo Es a ir Manejando más Temas biológicos Temas orgánicos Seguramente Esa agricultura Regenerativa Que se está Poniendo en marcha En muchas regiones No solamente De Colombia Ni Latinoamérica Sino en el mundo entero Pero a veces Cuando una plaga Una enfermedad Se nos sale de control O cuando Definitivamente Tenemos que integrar Como digo yo Hay que tener Diferente tipo De artillería Para defendernos De las plagas Y enfermedades Si señor Si Pues prácticamente Eso es lo que Se quiere hacer Y eso es lo que Se requiere hacer Con los productores Manejo integrado De plagas Bueno Don Ramiro Miremos Ya Ya vemos lo social Revisamos algo Sobre lo económico No le quiero Preguntar más detalles Porque bueno Eso formará parte De la reserva Del sumario Y bueno Esto de las buenas Prácticas agrícolas ¿Cómo se ha sentido usted Con el acompañamiento Que le han venido haciendo? Pues yo me imagino Que muy contento A la vez que le Reduzcan a uno Los costos de producción A tal nivel Pero en general ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su ¿Cómo se siente usted Con ese acompañamiento Que hace aquí Particularmente El ingeniero Castillo? Es un acompañamiento Muy importante Indispensable Y muy enriquecedor Hicimos unas instalaciones Unos arreglos locativos ¿Cierto? Para adaptarnos A esa normatividad Y no 100% positivo Porque Eso nos da más orden Nos da Culturalmente Hay otra Otra situación La finca El Guacamayo La podríamos Dividir en dos fragmentos Una antes De las buenas Prácticas agrícolas Y que después De las buenas Prácticas agrícolas La idea Ingeniero Es seguir Enriqueciéndonos Con buenas Prácticas agrícolas ¿Cierto? Y seguir Avanzando En procesos De De adaptar A los requerimientos De los mercados Tanto nacional Como internacional Ahí vamos Y no 100% positivo ¿Para qué? En todos En todos los aspectos Entonces Por favor Don Ramiro Hágamele una invitación A todos los Seguidores De Santiago A los agricultores Que tengan la posibilidad Quizás Digo yo De entrar en estos Procesos de BPA Que no es difícil No es costoso Si uno se lo propone Invítenlos por favor A esos agricultores Claro que sí Ingeniero La invitación A todos los Agricultores de Colombia Que De una u otra manera Se enriquezcan Con esta nueva Normatividad De buenas Prácticas agrícolas Que Son más Las ventajas Que las desventajas En su aplicación De la norma Son requerimientos Sencillos Si ahorita Que miremos Las instalaciones Que hicimos Es con productos Aquí De la misma finca Hicimos Unas Estivas En Guauda Unas estivas Sencillas Para que la canastilla No quede Directamente Sobre el suelo Son Cosas Elementales Que se deben Aplicar Y culturalmente Hay una formación Tanto En el caso Personal Como de los De todos los Colaboradores Que me ayudan En este proceso Bien Y profesionalmente Ingeniero Esa invitación A nuestros productores A que A través de ustedes De Asofrucol Los busquen Los No sé Los molesten Para que Lleguen a ese proceso Cómo hacer Cómo Llegar O desde Sofrucol Desde ustedes Cómo sería esa invitación Y cómo sería ese proceso De llegar A que La mayoría de agricultores En este país Entremos en esos Temas de BPA Bueno Muy importante Aquí Pues ya que Se presenta el espacio Dar agradecimiento A lo que es El Fondo Nacional De Fomento Hortifrutícola Que es El que maneja Los recursos De los productores A nivel nacional Y que Gracias a ustedes Como productores Son los que Hacen ese aporte Y pues Nada Iniciar un proceso Con Con los Por medio De asociaciones ¿Para qué? Para poder Incursionar con Asofrucol Que es una empresa Que trabaja Con recursos De ustedes mismos Y Que se benefician Con nuestros Procesos De implementación En buenas prácticas Agrícolas Predioexportación Certificaciones En Global Gap Que son Prácticamente Las normas Que nos requieren Ahora los nuevos Mercados Tanto nacionales Como internacionales Y pues Nada Beneficio Para ustedes Trabajar en Asociación Unidos Y continuar Con el Con el aporte Del 1% Sobre la comercialización De lo que ustedes Producen Y que ojalá Lo hicieran Por medio De las asociaciones Como estamos Haciendo ese proceso Aquí con Don Ramiro Con las asociaciones Que estamos trabajando Aquí en Santander Y a nivel nacional Y a nivel nacional Que es Un aporte Para ustedes Mismos Gracias Muy amable No ingeniero Entonces Pues no queda más Sino Cerrar Esta visita Acá a Puente Nacional Dándole las gracias A todos los productores De Guayaba Del municipio De Puente Nacional A toda la provincia De Vélez Que son Productores naturales Productores natos De Guayaba Y bueno También ese Componente social Que es tan importante Bien lo mencionaba Acá Don Ramiro Mujer rural Joven rural Ese es un foco Donde debemos Empezar a trabajar Y esto De las buenas prácticas Agrícolas Que seguramente Ya me queda De tarea Ingeniero Castillo De Hacer unos Dos o tres Capítulos Sobre lo que es Específicamente El proceso De BPA En general Para que los Agricultores colombianos Se vinculen A esos procesos Con Asofrucol Entonces pues Muchas gracias Por habernos recibido Don Ramiro Muchas gracias Ingeniero Por esa Colaboración técnica Que me dio En estos tres capítulos De Santiago Y viendo el campo Por la gestión Que hizo Para invitarme acá No A ti muchas gracias Y no Y bienvenidos Y pues Importante Que se difundan Estos Estos Que estos Programas Para que Los productores Empiecen a Concientizar De que debemos Producir limpio De una manera Inocua Y evitar Ciertas Enfermedades Que causan El uso De los Plagicidas En nuestros Productos Y no Bienvenido Por aquí Cuando quiera Lo de Implementación De buenas Prácticas Agrícolas Agrícolas Por aquí Estar Y presto Para Colaborarle En lo Que más Se pueda Bueno Muchas gracias Entonces A usted Don Ramiro Por la invitación Por la atención Nuevamente A ustedes Muchas gracias Porque yo sé Que estos Programas Van a enriquecer Cada una De las familias Campesinas De Colombia Que indiscutiblemente Van a tener Beneficios Y se van a enriquecer De los conocimientos Que van a adquirir Viendo estos programas A usted ingeniero Gracias por visitarnos Y como siempre Aquí Esta es su casa Muchas gracias Don Ramiro Bendiciones para todos Allá Santiago Viendo el campo Un capítulo más Nos veremos Próximamente Con otra Otra visita Otro municipio Otra localidad Del centro oriente Colombiano Que por ahora Es donde estamos Empezando A ir creciendo A ir impactando Y no deje de vernos En redes sociales Youtube Facebook Y pues Agrotendencia También que Ya nos ven En tantos países De Latinoamérica Entonces nos vemos Amigos televidentes Próximo capítulo Una sorpresa especial Vamos a Entrar en temas También No solamente De cultivos promisorios No solamente De impulso A la mujer rural Al joven rural Sino también En temas de tecnología Que seguramente Nos van a Servir mucho Allá en el campo A todos A todos nuestros productores Y en todas las fincas Colombianas Gracias Muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.